Bienvenidos al sorteo Loto. ¡Loto! ¡Cambia la vida! Muy buenos días y bienvenidos a nuestro primer sorteo del día. Hoy miércoles 26 de junio del 2024, cuando el reloj marca a las 11 de la mañana, te saluda Vigay Robelo. Y hoy me encuentro en un compañero de nuestro notario, quien dará fe y legalidad a nuestros sorteos. Y ahora sí, se ha llegado el momento de pegar y ganar junto a Pega3. Espero que tengas tu boleto en mano, porque conoceremos esos tres afortunados números. Atentos, porque tu primer número es el 25. Tu segundo número es, atentos, porque es el 81. Tu tercer y decisivo número es el 76. Con mucho gusto reitero tus números ganadores, 25, 81 y 76. Y ahora sí, se ha llegado el momento de ganar a lo catracho con premiados. Espero que tengas tus dos catrachadas en mano, porque conoceremos esos dos números afortunados. Atentos, porque en la posición 1, tu primer dígito es el 2. Tu segundo dígito es el 1. Tu número afortunado es el 21. Con su catrachada, elote loco. Atentos, porque en la posición 2, tu primer dígito es el 6. Tu segundo dígito es, atentos, porque este es el 9. Tu número afortunado es el 69. Con su catrachada, con mucho gusto reitero tus números ganadores. Posición 1, 21. Posición 2, 69. Y ahora sí, se ha llegado el momento de ganar mucho más junto a Juga 3. Espero que tengas vos ese número afortunado, porque tu primer dígito es, atentos, el 5. Mucha suerte, porque tu segundo dígito es el 0. Tu tercer y último dígito es, atentos, porque este es el 9. Tu número ganador es el 509. Y ahora sí, se ha llegado el momento que tanto hemos esperado, que es soñar y ganar junto a Diaria. Acompáñame a ingresar las esferas al juego y conocer esos dos dígitos afortunados que forman tu número ganador. Y recuerda que esta noche es noche millonaria y tu premio está valorado en 8 millones de lempiras. Recuerda que puedes abocarte a cualquier punto de nuestro, de más de 3,500 puntos de ventas y conseguir tu boleto. Atentos, porque tu primer dígito es el 7. Tu segundo dígito es, atentos, porque este es el 2. Tu número ganador es el 72 con su símbolo de sueños. Con su símbolo de sueños, arco. Y si eres jugador de Multi X, acompáñame a multiplicar tu premio y conocer esa esfera favorecida. Atentos, porque tu esfera favorecida es 5X. Recuerda que tu premio se multiplica por 5 en diaria. Pero si eres jugador para más uno, acompáñame a conocer ese número afortunado. Atentos, porque este es... Mucha suerte, porque tu número afortunado es el 5. Con mucho gusto reitero tus números ganadores. Para diaria, 72 con su símbolo de sueños, arco. Para Multi X, 5X. Para más uno, 72 más 5. Muchas felicidades y espero que vos hayas sido uno de nuestros afortunados ganadores en esta linda noche, en esta linda mañana. Y recuerda que Loto te cambia la vida. ¡Ay, qué bonito! Yo me gané la Loto. Nos vemos en el próximo... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!